que lo perdonen y que puedan retomar esta hermosa relación con la que empezó el año y que ahora mira pues, mira como están las cosas El embarazo de Kimberly, el resultado positivo ¿Quieres verlo? Veámoslo Esta semana su querido personaje ha transitado por incontables emociones Jorge Guerra asegura que Jimmy deberá asumir su responsabilidad con Kimberly aunque su corazón le dicte lo contrario Sufro un rato, pero me divierto también sufriendo no es como que me quedo en el sufrimiento y punto tiene algo interesante, porque es transitar también por emociones que definitivamente, si a mí no me han pasado situaciones parecidas porque nunca me han falsificado un embarazo nunca he tenido que pasar por lo que ha pasado a Jimmy pero si lo conozco, si conozco las situaciones entonces eso es lo interesante, tener que abordar esa realidad y transitarla por todo lo que viene porque claro, empezamos en la negación, después en la aceptación y ya finalmente ahora ya caballero, está él con su madre aceptando la situación y diciendo ya pues, tengo que ser el padre y es lo que viene pues, simplemente apechugar Alesia es el gran amor de su vida pese a que ahora le ha anunciado que no quiere volver a verlo en su vida Jimmy me llama Alesia pues y eso no se va a ir Ahora, pero Alesia va a tomar un camino parece en solitario no se va a decidir como irse para su lado Bueno, es que está dolida pues, yo comprendo que la situación es complicada imagínate, no se puede la nada, te enamorate oye compadre, tengo un bebé con el otro Claro Sí, no, yo la comprendo totalmente yo como Jorge Guerra digo, a Alesia la comprendo mucho sí quisiera que me perdone bueno, Jimmy sí quisiera que a veces me cuesta diferenciar confundes un poco no, yo estoy seguro que Jimmy sí lo único que quiere es que lo perdone y que puedan retomar esta hermosa relación con la que empezó el año y que ahora, mira pues mira como están las cosas El actor sorprendió hace unos días a sus seguidores en Instagram con una sesión de fotos donde explora otros registros y está muy satisfecho con los resultados Vamos a tratar, vamos a ver qué tal es otro lado de mí probablemente en unos meses hago unas fotos me gustaría hacer unas fotos en el desierto en un montón de tierra o cerca al mar, sea lo que sea todo eso, yo me relaciono de alguna manera con las fotos que hago la naturaleza me encanta sí, entonces probablemente la próxima sesión de fotos sea así no lo sé pero por ahora sí, traté de decir este es el Jorge ahorita y ese es el Jorge que quiero que vean en este momento ¿no? Sí No lo sé Gracias.